...un verdadero fritión, un personaje que le va a decir cómo hacer un verdadero asado, Gonzalo Feito, por favor. Ya, chiquillas, venga para acá. Oye, en pocos pasos vamos a ver cómo se prepara una parrilla bien hecha. Ojo, hay que tener ciertos antecedentes en cocción. ¿Cuáles, cuáles, cuáles? Por ejemplo, tiempo de cocción de las carnes y fuerza del fuego, calor. Dos temas a tomar en... Hay dos temas que son muy importantes. Yo he visto que el asado siempre con la llama y no se hace con la llama. No se hace con la llama, el asado siempre tiene que ser a fuego lento, muy tranquilo. Por ejemplo, vamos a partir con la entraña, carne ideal. Ahí está, tiempo de cocción, 30 minutos. Fuego moderado alto, después les voy a explicar por qué las carnes delgadas son de fuego moderado alto. Preparación, debido a la delgadez de este corte, exponer a una temperatura de moderada a alta durante 15 minutos por lado. Aplicar sal después de dorar. Ah, después, porque si uno lo pone al principio, suelta mucho jugo. No, lo que pasa es que hay... La entraña, ¿qué parte de la vaca? La entraña, la parte de la vaca, es un músculo que envuelve el diafragma de la vaca. Esto no es el interior, porque mucha gente piensa... Oye, Gonzalo, la gente confunde que es interior, ¿no? Se me entraña porque se me extraña. Es una carne muy apetecida, cuesta mucho pillarla. Esta carne se va muy rápido a las carnicerías. Corre, corre rápido. Ve, y esta es una carne que se siente muy rápido. Hay que sacar la idea para picar, es tilita. Es ideal, por ejemplo, sacar esta telita, porque ¿qué pasa si uno lo tira con esta telita a la parrilla? Se encoge, se recoge. Entonces, hay que sacar esta telita que es muy fácil. Mira, aquí, yo acá la hago la 1, ¿no? ¿La qué? El detalle a la 1 o a la 2. ¿A dónde la hago? Ah, yo quiero, yo quiero. A la 2, mira. A la 2. Por ejemplo, esta tela se saca muy fácil, se puede ir sacando con la mano. Mira, ¿cómo salen todas las telitas? Mira, ¿qué pasa si sale? ¿Ve? ¿Ve cómo saca el cuerito? Oye, le saca. ¡Ay! ¿Ve cómo sale? La importancia de la sal al final, ¿por qué era bolsa? Eso es palgado. Palgado. Ponían costaditos, sí, con sal. ¿Cómo? ¿Por qué la importancia de la sal al final y no al principio? Hay ciertas carnes que hay que ponerlas después del sellado, que se llama. O a la vuelta, ¿me entiendes? No así, por ejemplo, una carne que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, aquí tenemos la entraña hecha ya. Muy bien. ¿Cómo se evita que quede chiclosa? Que de repente queda como un chicle. Te quedo en la entraña. Bueno, otra cocción. Otro elemento importante, muchachos. Vamos de a poco, vamos de a poco. Yo sé que hay muchas preguntas. Ya vimos la cantidad de calor y exposición. El cuchillo siempre bien afilado. Sí, pues. Y cortar contra la tabla. Muy bien. Ok, entonces aquí tenemos una entraña. ¿Ese es tu cuchillo favorito? Vean, por favor. Y al favor de la beta, ¿no? Vean, por favor. Gonzalo, es una manteca. Y a favor de la beta, ¿no? A favor de la beta siempre. Vean, por favor, esta carne. Quedó a punto. Así se tienen que servir las carnes. ¿Hay gente que le gustan las carnes más cocidas? Yo recomiendo particularmente que estén con un color rojizo por dentro. Para que se pueda sentir el sabor de la carne. En el centro. Porque si no, se pasa la carne y queda muy dura. Y el cuchillo de la sal, Gonzalo, es claro. Porque genera una costrita por fuera que le da el sabor, ¿no? En el caso de la entraña, ¿cuándo iba la sal? La entraña va después de la vuelta. 15 minutos por un lado. Luego empieza a... Luego la vuelta le echa sal. Ojo. ¿De dentro? Sí, ojo. Siempre fíjense, la carne empieza a botar unas pintitas de sangre por encima. Es el momento de dar la vuelta. Si usted no tiene un reloj, un cronómetro para ir midiendo los tiempos, las carnes, que es ideal para no equivocarse porque hay cartas que son más gruesos. ¿Pero tanto así que como con cronómetro, con tiempo? Con cronómetro, yo por ejemplo, es que lo que pasa es que muchas veces uno se puede enfrentar a distintos carnes en una parrilla. En una misma parrilla. En una misma parrilla y no todas las carnes tienen los mismos tiempos de cocción. Este, por ejemplo, se llama el asado de tira ancho. Toma. Muy bien. Mira qué bueno. Asado de tira ancho. Pero ese es corte premium. Veamos la ficha, por favor, del asado de tira ancho. Ahí está. Asado de tira ancho porque tiene 6 centímetros aproximadamente. Está el asado de tira delgado. Fuego moderado. ¿Por qué moderado? Porque es un corte más grueso. Hay que llevarlo con más tiempo. Poner la carne con el hueso hacia las brasas. Ah, ya. Una hora. Durante una hora, temperatura moderada. Gonzalo, que sea fuego moderado o si no se arrebata la carne. O si no se arrebata. Aplicar la sal sobre la grasa de la capa superior. Muy bien. Después de la hora que tenemos el asado de tira del hueso enfrentado hacia el fuego, lo damos vuelta y solo 15 minutos. Por otro lado. 15 minutos. Ahora, Gonzalo, el ideal cuando uno se puede, más allá del reloj, es cuando el hueso de alguna manera comienza a soltarse. ¿Es un buen indicador para dar la vuelta? Claro. Por ejemplo, miren, el asado de tira tiene estos huesos. Acá adentro hay estas grasas. Este va contra la parrilla. El hueso, ¿cuál es la característica? El hueso se empieza a calentar. Es verdad. El hueso calienta y empieza a cocer la carne desde adentro hacia afuera. Aquí no se le saca la telita porque se le va a echar sal a la telita. Y el hueso se va a indicar cuando no se va a quedar lo hueso. Encima de esto se le echa la sal. Buena, le extraño, hombre. Gonzalo, usted puede dar una característica que muchas veces el hueso cuando ya está listo indica que esa telita se ha reducido casi a la mínima expresión y está el hueso así limpio. Se ha reducido la telita y ¿qué pasa? Para fijarse bien, el hueso se empieza a desprender de la carne cuando ya hay que darlo vuelta. Otra cosa que va a pasar también con el asado de tira es que va a botar una espuma por el hueso. Eso también es señal de que está bien la cocción, que se puede dar vuelta. Ah, ya. Ya yo voy a recoger esta cuestión. ¡Está listo! ¡Mira! Es más fabulosa. Ahora, ojo que el asado de tira es engañoso. ¿Por qué engañoso? ¿Por qué? Porque un kilo de asado de tira tiene mucho hueso. Entonces hay que calcular más o menos 600, 700 gramos por persona de asado de tira. Claro, porque ahí hay que sumar la carne y el hueso. Hay que sumar la carne y el hueso. Ya, tomen. ¿Cómo se corta? Mira cómo se corta. Siempre un pedacito de hueso. Mira, mira, mira. Mira, a la dos, a la dos. Oye, pero es como una vértebra por comensal. Exactamente. Una vértebra por comensal. Esta es un manjar para los amantes de la barriga. Ya, Mariana. Miren, por favor. Somos curados. No crean eso, que la carne es cerca del hueso es peligrosa. Tiene mucho colesterol, así que... No, no, no. Nosotros somos curados. Oigan, aquí la grasita no se evita. Se come con todo. Con todo. Inquisita con la grasita. Como el loco de paulo. Ahora, esa grasa blanca realmente no, pero la que está infiltrada. Claro. Deja adentro. Sí. Mira, hay gente, uno... Eso acaba de decir. Uno de los princip... Ay, yo le voy a llevar. Uno de los principales problemas que tiene la parrilla chilena... Ya. ...es que la gente le saca la grasa a la carne. Claro. Claro. Y la carne tiene que ir con la grasa, porque la grasa se va infiltrando. Y le va dando el sabor. La grasa está la gracia. Y le va dando ese sabor a mantequilla. Además, le digo algo, en la técnica del fuego, como lo dicen los verdaderos asadores, el carbón tiene que estar completamente blanco, porque si no, si hay una parte negra que todavía se está fundiendo, se está haciendo la cocción, le transmite toda la toxina a la carne. Exacto. Así que, ojo, blanco. Aquí la cuestión no es ponerla ahí arriba cualquier brasa, cualquier llama, no. La cocción es donde nadie. Oye, esta carne es, vamos viendo carne según tiempos de cocción y según también grosor. Esta es punta picana, o también conocida como colita de cuadril. Colita de cuadril, es muy buena. Oye, esta carne es maravillosa para la parrilla. Este le doy un dato porque se va a ir a la segura. Punta picana, tiempo de cocción, una hora y treinta minutos. Muy bien. Fuego moderado, porque las carnes más gruesas tienen que ir con fuego más lento. Aplicar, ojo, este es un tip, una clave. Aplicar sal sobre ambas caras con una hora de anticipación. Antes de ponerla a la parrilla para que se macere. Es un secreto. En San Muera. ¿Para cuál? Hay que dejarla con sal por ambos lados, exponer la cara con grasa hacia las brasas durante cincuenta minutos, una hora. La última parte clave, ¿ah? Y cuando aparezcan, ojo, a veces uno no tiene tiempo para ir midiendo las carnes en los minutajes. Cuando aparezcan gotas de jugo en la cara superior, estas pintitas de sangre, voltear y dejar durante veinticinco minutos. Por ejemplo, muestre acá, mire. ¿Esta se pone por cualquiera de los dos lados? No, pues. ¿Se pone primero por el lado? Es gruesa esta. Las carnes, si esta es una carne en forma cónica, para que no se equivoque, mire, y usted la pone por acá, la pone por la grasa. Siempre por la grasa o por el hueso al principio. O por el hueso al principio. Entonces la pone por la grasa, tranquilamente, una hora, a fuego lento. Las carnes se tienen que hacer a fuego lento. No hay que apurarla. No hay que apurarla. Salvo la entraña. Salvo la entraña, que tiene que ir un fuego más rápido, o la palanca, por ejemplo. Porque son cortes más delgados. Corte de mariposa, ¿no? Corte de mariposa es un crimen. Bueno, corte de mariposa, yo creo que las carnes no hay que cortarlas. No hay que cortarlas. Mira, aquí vamos a cortar. ¿Cuál es verdadero acá? Este? Vésteme acá, por favor. Sí. No, a ver, ese. Mire, qué maravilla, oiga. Oye, quiero agradecer, quiero agradecer a mis amigos del abasto. Muy bien. Si usted quiere irse a la segura con una carne buena, vaya al abasto, porque muchas veces te meten un novillo que es medio viejo, no sabéis la alimentación que tiene. Qué rico. Mira, mira el corte, mira el corte. Punta picana o colita de cuadrín. Oiga, mira, 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 mira. Oh, impecable. Pero perfecto. Toma, viejo. Un aplauso. Parece una costilla. Perfecto. ¿Cómo sabes? ¿Cómo logra ese color? Mire, por favor, una de las cosas maravillosas que hay que lograr es... Me da el ataque de gotas. Para este tipo de carnes, es bueno que se genere una costra, porque así queda un borde crujiente. Exacto. Y ahí está la baraza. Y es una maravilla. Ahí te da el sabor, Gonzalo, ¿no? A mí me encanta comer el asado con grasa. Interesante el corte. Hay que seguir la beta, Gonzalo, ¿ah? Siempre hay que seguir la beta. La charquea, la carne, queda mal. Siempre hay que seguir la beta. La carne, la carne, la carne. Claro, exacto. Yo les voy a ser sinceros. Muy pocas veces he comido muy buenos asados acá, ¿viste? Porque nosotros todos sabemos que el asado es así. Pero mira, Gonzalo. En un mismo pedazo de carne, puedes ver una carne un poco más cruda, en la parte más del medio, y más cocida en los extremos. Lo que también te permite que hay para todos los gustos y no tener, no, vamos a poner para esa carne, no a la parrilla. Y ya lo abriste. Ya lo abriste. Claro. Es mejor siempre que esté a punto, el que le gusta más pasado, se lo come, digamos, después ponerlo en la parrilla. Exactamente. Mira, ahí está, por favor, lléguela ahí para que la prueben. ¿Cómo quedó esa? Espectacular. Miren cómo está. Siempre. ¿Cuánto ganado? No, 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 no. ¿Cómo poder saber que un novillo no está viejo? ¿Se puede mirar la carne? ¿Tendrá alguna particularidad para poder entender eso? Mira, siempre es bueno, por ejemplo, tratar de comprar o carnes Erefor o Angus, porque te va a ir más a la segura, sobre todo para los asados de tira, que son carnes más complicadas. Perdón que hable hoy día de una carne nacional a todo lo internacional que está llegando. Hoy día ha llegado una carne australiana, americana, donde han entrado con fuerza y la calidad se está entendiendo mucho mejor que lo nuestro. Es carne buena, es cosa de costumbre. Tiene que ver con la alimentación y las pendientes de los animales que tienen ahí. Exacto. Siempre hay que estar afilando el cuchillo, porque como son cortes gruesos... Hay que afilar todo el rato. Ahora vamos a ir con otra carne que es... ¡Filar el cuchillo! Otra carne que es una verdadera maravilla y que acá en Chile tampoco la hacen mucho, que es, ustedes seguramente la van a hablar como picaña en Brasil. La punta picaña. La punta picaña, pero en Chile se conoce como punta de ganso. Punta ganso, claro. Tiempo de cocción, dos horas. ¡Dos horas! Dos horas. Fuego moderado, suave. Y la preparación, poner la cara con la cara, la parte de la grasa de la carne, ponerla hacia las brasas durante una hora y treinta minutos. Muy bien. A fuego moderado. Esto es para largo. Ojo, que aquí pasa lo mismo que el corte anterior, que es la colita de cuadril. Cuando empiezan a aparecer esas gotitas de jugo, de sangre en la superficie, la damos vuelta treinta minutos. La gota de jugo en la sangre. O sea, una cara recibe más trabajo que la otra. Exactamente. Yo le puedo mostrar acá el corte. O sea, el jugo avisa. Miren, por favor, esta maravilla. No, pero eso es una pieza de... Es una pieza. Muy bien. El razor. Vean esta maravilla. Parece lomo liso. Parece lomo liso. Pero no es lomo liso. Esta es una pieza maravillosa. Punta de ganso, ¿no? Punta de ganso, ¿no? Y fíjese, y fíjese que esta carne... Gonzalo, punta de ganso. Punta de ganso. Y esta carne, el kilo, uno lo puede encontrar por cuatro mil quinientos pesos. Toma, viejo. Sí. Se ocupa mucho como para carne a la cacerola, la galla, como que no la asocia a parrilla. Y es una maravilla. Esta carne es muy buena y la gente no la compra mucho, no la hace a la parrilla porque la desconoce. Usted está desmitificando todos esos cortes que muchas veces se tienden a llevar o a la olla o al horno. O sea, ahora usted está diciendo que casi todo se puede llegar a la parrilla. Exactamente. Me gusta el pedazo. Toma, viejo. Miren. Miren, miren el color, por favor. Bueno, aplauso para el parrilla. Color de fotografía, viejo. Miren, por favor. ¿Te pasa? Miren, por favor. Vijo, estaban las fotos. Yo, ustedes... Miren, por favor. Mira, te digo que mientras más avanza el corte, más prudada... Sí, ¿verdad? Me gustó esa parte, ¿eh? Sí. En realidad, como con un trozo, hay para todos los gustos. Sí, es muy bueno. Bueno, hay que ir teniendo cuidado con estas carnes que son cónicas, que tienen una parte más delgada. Porque a veces se pasan las puntas. Cuéntenme una cosa. ¿Cómo se corta esto? ¿Delgadito o grueso? Mira, yo creo que este es un corte más o menos máximo de un centímetro. Ah, delgadito. Sí, es un corte delgado. Que queda más como una lámina. Sí, y fíjate que es una carne donde come mucha gente. Esta es una carne que rinde mucho. ¿Cómo está? Punta picada. Y acá se llama punta ganso. Punta ganso. Punta ganso. En total era como una hora y media. ¿Dora y media? Dora. Dora. Una hora treinta por el lado de la grasa, a fuego lento. Cuando el juguito la da vuelta, media hora más y listo. Las carnes gruesas a fuego lento siempre. 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 Y en este caso también se sala antes, igual que el corte anterior, o se sala una vez que se da la vuelta. Que se da la vuelta. Ok. Por ejemplo, aquí vamos al rey de las carnes. El rey. Este es el rey. El lomo vetado. El lomo vetado. Un aplauso para el lomo vetado. Allí es donde se prueba la calidad de un restaurante de carne. El lomo vetado. A ver, ¿cómo te quedó? Exacto. Porque el lomo vetado. Ese sí que es complicado de hacer un sal. Nombre, lomo vetado, tiempo de cocción, dos horas y treinta minutos. Ya, ya. ¿Está llegando a las tres horas? No, pero no. Fuego moderado. No, pero no. No, pero no. No, lo que pasa es que esta es una carne ahí y yo se los voy a mostrar. No, bueno. Dos horas y treinta minutos. Aplicar sal después del sellado. Aquí, ojo. Ah, después. Sellado por ambas caras. Exponer el lado con más grasa a temperatura moderada durante una hora y quince minutos aproximadamente y después dar la vuelta por una hora más. O cuarenta y cinco minutos. O sea, una hora y quince la vuelta, sal. Sal. Una hora siguiente, ¿cómo el...? Mire. Explícate eso del sellado, ¿eh? Les voy a marcar esta carne en crudo. Ya. Mire, por favor. Así parte. Claro, ¿te fijas qué punto es eso? Aquí tenemos la beta. Tiene harta cosa. Aquí tenemos la beta, que es la grasa que va por dentro y aquí se separa en dos partes. Y una carne que tiene mucha grasa, entonces hay que llevarla muy lenta para que se vaya derritiendo y vaya traspasando el sabor a mantequilla dentro de la carne. Yo creo que mucha gente no sabe y creo que por eso es que le mandan a sacar la grasa, porque no sabe que después de que se vaya cociendo, se va a derretir y no hay que estar cortándole la grasa dentro de la carne. Así es. Ahora, ojo. ¿Qué es lo que hay que hacer con el lomo vetado? Dale. Usted a fuego fuerte, usted pone la mano en la parrilla y si la mano puede estar hasta dos segundos. Mira. ¿Ya? Bien. Esta es una técnica para que sepan el calor, el fuego. Ok. Usted pone la mano en la parrilla, dos segundos y la saca y ya se quema, está perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos la pieza. Cruda. Cruda a fuego fuerte. La parte con más grasa. Los dos lados, cinco minutos por lado y que chirree, que pase cinco minutos por lado. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Con eso sellamos la carne. Perfecto. Y dejamos todo su jugo adentro y quemamos todas las partes, toda esta grasa de arriba y sella la carne. Y lo va salando con ese salfate, a los cinco minutos lo da vuelta y le echa sal y después cinco minutos por lado, cinco minutos por lado y lo subo, sal, sal y fuego lento. Y lo subo, es claro, la parrilla que tiene en segundo piso. Y lo subo. O empiezo a dispersar el carbón y empiezo a trabajar el carbón por lado, pero lo llevo suave. Llegan dos horas y media y la primera parte una hora y media y después la otra una hora. Una hora. Tal cual. Oye, ¿qué gustina esto? Porque la mayoría o una gran cantidad de personas. No, miren, me cabe. Oye, echa la carne a la parrilla y hasta que se pueda comer talite para esto nomás. Quedó como un color jamón así. Jamón y embrada. Eso sí. Corte de la primera parte, la puntita que le gusta. Miren. Yo, ese es corte más del centro para ir chequeándole al tiro. Gonzalo, la primera parte que está más cosida. Aquí para chiquillos. Esto. Claro, mira, 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 mira. 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 No. No. Mira la espeta. Espectacular. Se me hace agua a la boca hace un rato. Miren. Pero mal que no está el chico al día y aquí ese, ¿no? Miren, por favor. El manso me hace carne, por favor. Esta carne es una maravilla. Uy, a mí. Pero hay que, recuerden siempre. Está increíble el sabor de todo. Las carnes gruesas. Me lo llevo. Las carnes gruesas a fuego lento siempre. Muy bien. Siempre a fuego lento. El espesor de la carne. El espesor. La paciencia es lo fundamental, Gonzalo. Paciencia para poder entender la reacción de la carne. José, no hay que olvidarse que el asado es un rito. Es una de las comidas más antiguas del hombre. Es verdad. Se juntaban antiguamente, tenían los animales, los asaban, compartían, contaban historias y estaban muy tranquilos todo en torno al fuego. No tenían apuro. No tenían ningún tipo de apuro. Esas fueron claves para que usted haga el mejor asado con los tiempos de cocción perfecta.